Gracias por ver el video ¿Has estado preso aquí? No, nunca he estado dentro En realidad, nunca me he acercado tanto como ahora Desde aquí, es desde donde lanzaba la cometa Sobre esos muros de la prisión Tenía un diseño único, ¿sabes? La cosí cuando era pequeño, con la ayuda de mi padre Y venía aquí, un día tras otro A esperar una ráfaga de aire que la levantara lo suficiente Para que él la viera y supiera que estaba aquí No sé si la llegaría a ver Conozco ese dolor Y lamento que lo sufras Yo no El dolor nos traza la ruta Nos dice lo que somos Y lo que podemos ser Hablando de rutas Solo veo una Y no es agradable No Tenemos que encontrar la forma de que entres Sin que te vean ¿Servirá esto? ¿De dónde lo has sacado? Bessie me lo dio Dijo que estos emblemas tienen gran valor para la gente corriente Ya lo creo Podrías pagar a los guardias para que hicieran la vista gorda O conseguir ayuda de algún mercader Ya veré qué opción me conviene más Te dejo ahora, regreso a la guarida Wafakakala ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Señores, sois sagaces hombres de negocios ¿Os interesaría mi propuesta? Siempre que sea atractiva, amigo ¿De qué se trata? Tengo que entrar en la prisión Inadvertido Pensé que podría hacerme pasar por uno de vuestros ayudantes Podrías ser ¿A cambio de qué? De este emblema ¿Lo reconoces? Vaya, vaya Sí que es una propuesta atractiva Quédate conmigo Y sígueme Y sígueme Abrir paso Abrir paso ¡Abrid paso! ¡Guardias, retiraos! ¡Si sois tan amables! Ah, sí, sí Por favor, dejad paso ¡Moveos! ¡Kadari! No te molestaré más Muchas gracias, Sadiki Derecho a la boca del lobo Solo te molesta. Ay, bien means No me No memoria En cuanto a las carreras, Beto. Yo me quedo en casa esta noche. A ver si duermo un poco. No lo rebeldes. Fui yo. ¿De dónde vienes que traes ese olor? ¿De dónde crees? Ah, pero no pone. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Tú? Se han llevado a Ali a un lugar bajo la presión. Deben de estar torturándolo. Debo apresurarme. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Ah! Oye. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ¡Ahora vas a morir! ¡Mío! Si tienes pelotas, pelearías. ¡Ahora vas a morir! ¡Ya te tengo! ¡Te mataré! ¡Dios me da fuerzas! ¡Ahora vas a morir! 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 ¡Los ojos! ¡Ahora vas a morir! ¡Ahora vas a morir! Apesta a sudor y desesperanza. Apesta a sudor y desesperanza. ¿Y tú eres? Basim, amigo de Nur. Dejemos los detalles para otro momento. Tenemos que sacarte de aquí. Más despacio, así sí. No podemos marcharnos todavía. Tengo que ir a la sala de los guardias. ¿Para qué? Estás buscando a Algul, ¿no? Los guardias de esta prisión están a su servicio. Hacen turnos para vigilar a grupos de prisioneros que excavan al abrigo de la noche. Si encontramos sus órdenes, tal vez sepamos dónde va a estar Algul. ¿Te basta ese motivo? No te apartes de mí. No hagas ruido. Y no... Venga ya, Basim. Que sé defenderme bien. ¿Ah, sí? ¿Con qué? Vamos a intentar no estorbarnos el uno al otro. Dime, Basim. Tengo que saberlo. ¿Cómo has conseguido llegar aquí abajo? Fácil. Metí barriga y me escurrí entre las grietas. Tómatelo como un cumplido. Sé que a nosotros nos gusta reforzar en la oscuridad, pero ni el mejor ladrón del mundo se acercaría a esta prisión. Ali, un día te contaré todo mi pasado y entonces lo comprenderás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están aquí dentro! ¡No habrá mucho tiempo! ¡Derribadla! ¡Ali! ¡Te he oído! ¡Allí! ¡Donde la armadura! ¡Deprisa! ¡Lo tengo! ¡Deprisa! ¡Llévaselo a Rosano! ¡Mi maestra! ¡Está con tus rebeldes en el bastión del molino! ¡Yo entreteneré a los guardias! ¡Vete ya! ¡No! ¡No! ¡Te abrigué! ¡Eso! ¡Lo oyes, basura! ¡Ahí estás! ¡Deprisa! Guardias siguen estando alerta. Me reuniré con Ali cuando desistan. Ahora sería demasiado arriesgado. Gracias por ver el video.